Buenas tardes a todos, a todas. Quiero en primer lugar agradecerles por estar hoy el 24 aquí en esta transmisión del Facebook Live, del Instagram Live. Soy encargado, mi hijo tiene 24 años, si puede anotarse en la UMED. Todos los hijos de los afiliados se les cubre el 50% de la matrícula y el 100% de la cuota mensual en la UMED. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que traer para tramitar la beca en primer lugar? La partida de nacimiento, carnet sindical del padre o de la madre y el último recibo del sueldo del padre o de la madre. Se acercan, hacen el trámite, es muy sencillo y el sindicato, el SUTER, le cubre el 100% de la cuota y el 50% de la matrícula. Quieras inscripción es en Sarmiento 2037, cualquier cosa pueden contactarse a un 0800 que es 0810 222 7883. Muchas gracias y nos vemos la próxima.